TRIPULANTES, ENTRE ELLOS HAY TRES IMPOSTORES ¿MICA? ¡ROSA! ¡Michelle! ¡Monstruos! ¡Auxilio! ¡No soy un monstruo! ¡No me coma! ¡Dije que no soy un monstruo! ¡Fingiré que no escuchaste lo que dije! ¡Los demás sí lo son! ¿Qué sucedió aquí? ¿Y por qué no somos monstruos? Josiah... ¿Somos...? ¿Impostores? En un mundo lleno de monstruos... Los humanos son los impostores... ¡Oh, eso es retorcido! Humanos en el castillo, reporta... ¡Hay humanos escondidos dentro del castillo! ¿Qué? ¿Humanos? ¡Qué asco! ¡Los odio! ¿Cómo permitimos esto? ¡Me encantan los humanos! ¿Qué? ¡Son deliciosos! ¡Sí! Literalmente iba a decir lo mismo... ¡Hay que atrapar a esos impostores humanos! ¡Paso! ¡Mámanos de una lista de tareas mientras estemos en el castillo de Drácula! ¡Complétenlas! ¡También hay tres impostores! Esperemos que el vampiro no huela a nuestra sangre... o estaremos acabados... ¿Por qué dijiste eso? ¡Conducto! ¿Has visto algún conducto? ¿Conducto? ¿No? ¡Bien! ¿Qué son los impostores? ¡Los impostores son estos! ¡Virus, parásitos y fantasmas que atacan a las personas aquí! ¡Si no los detenemos, ellos destruirán todo este lugar! ¿Son lindos? ¡Oh, Dios mío! ¡Tú! ¡Eres el tercer impostor humano! ¿Qué? ¡No! ¡Soy un hombre lobo! Sí, soy un humano. ¿Convertiste a los demás en monstruos? ¿Qué? ¡No! ¡Soy un humano! ¿Qué haríamos cuando los tripulantes terminen sus tareas y reinicien el sistema? ¿Qué quieres decir? Este reylo tiene sistemas que funcionan a partir de un ciclo de reinicio. Considéralo como un latido global. Los tripulantes deben realizar tareas, reiniciar el sistema y expulsar a los impostores. Que somos nosotros, los humanos. ¿Quién pudo hacer esto? Quizá fue una de las habilidades de los monstruos lo que lo causó. Es cierto, es posible. ¿Qué habilidad pudo causarlo? Tal vez... Debemos atraparlos. ¡Tú sabes algo! ¡Dime qué es! ¡Bueno! ¡Hay un armario lleno de ropa de monstruos! ¡Lucía desordenado! ¡Pero es todo lo que sé! ¡Eso significa que los humanos se han disfrazado! Encontremos ese armario y veamos qué falta. ¡Eso nos dirá quiénes son los impostores! ¿Cómo me dejaste ser el policía malo? Tus manos son muy suaves. ¡Oh, demonios! ¡El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde! ¿De ellos qué? Sabrán algo de los impostores. Humanos repugnantes. Aunque seguro no es guapo. Pero malo. Pero intenta hacer lo mejor en la situación en la que está. Deja de hablar. ¿Qué estás haciendo? Hago mis tareas. ¿Y no quieres hacer tus tareas tú solo? ¿Estás bromeando? Hay impostores alrededor. ¡Buen punto! Gala, una pregunta muy casual y aleatoria. ¿Puedes oler sangre humana? No, si los beso. Los bombiros tienen su control por un momento. No puede ser. Eso es falso. ¡Pruébalo! ¡Comprobe la habilidad de Edward! ¡Dame 5 minutos, Chilo! ¡Ok! ¡Ahí! ¿Qué falta? El fantasma y el científico son Chilo y Josiah. Cada vez que la luz del sol alcanza mi piel, yo brillo. ¿Qué? Ninguno puede convertir a las personas en monstruos. ¿Cómo es eso posible? El sistema no hizo esto. Algo está mal aquí. Reunión de emergencia. ¿Dónde? ¡Chicos! Creo que el rojo puede ser sus... Edward, una vez que sigas este camino, nunca podrás volver atrás. ¿A qué te refieres? Una vez que hagas esto, nunca verás el rojo de la misma manera. Como sea, chicos, estoy de acuerdo, es el rojo. ¡No, no, 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 no! ¡Yo convocé esta reunión! ¡Ahora está siendo muy malo! ¡Claro que no! ¡Shilo y Josiah son humanos! ¿Qué? ¡Y las pruebas! ¡Llevan disfraces! ¡Son los impostores! ¡Son humanos! ¡Sí, los encontramos! ¿Qué? ¡No, no, no! Hay que expulsarlos. ¡Espera! ¡Yo estuve con ellos! ¡Están a salvo! ¡Eso te hace el tercer impostor! ¡Tengo una solución! ¡Si Yuda aboga por ellos! ¡Estaba hablando! ¡Estará bien! Eso fue extraño. Creo que esto es medio sospechoso. Expulsemos a Yuda. Si está a salvo, todos lo están. Pero si es culpable, entonces todos serán expulsados. Tengo la habilidad de llevarlos a ambos al calabozo. Y si no es Yuda, será uno de los otros. Está bien. Pero soy inocente. Y ellos también. ¡Votemos! ¿Estoy en prisión? Bueno, es genial que haya traído mi armónica conmigo. Debo aprender a tocar la armónica. ¡Yuda! ¡Era! No era un impostor. Parece que te equivocaste con ellos. ¡Quédate en la caja! ¡No! ¡Que te quedes en la caja! ¡No! Ok, ahora sí me está asustando. No estoy equivocado. Josiah y Shiloh son humanos. Voy a probarlo. Ni siquiera sé lo que estamos buscando. ¿Qué pudo causar esto? Desearía que Laya estuviera aquí. Él podría ayudarnos ahora. Pero hace algo importante. ¡Sí! ¡No! ¡Tenemos que encontrarlos antes de que hagan algo más! ¿Por qué no hablamos con los impostores y los convencemos de que se detengan? ¡Los impostores no saben que son malvados! ¿Qué? Los corrompe, pero básicamente son solo ellos mismos. Shiloh y Josiah no saben que lo están haciendo mal. Debemos detenerlos. ¡No! ¡No! Daniel. Ha pasado tiempo. ¿Por qué tardaste tanto? Me atraparon, ¿bien? Ha pasado como una hora. Lo siento, señor perfecto. Mi décimo cumpleaños. También olvidaste eso. ¡Solo tenía ocho años! ¡Sailoh y Josiah estaban por aquí! ¿A dónde fueron? Se demostró que eran inocentes. ¿Por qué quieren encontrarlos? ¿Para expulsarlos? ¡No! ¡Son humanos! Espera. Si Jude estuvo con Shiloh y Josiah, entonces él sabe. ¿Michelle? Necesito hablar con Jude. ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Eso no! ¡Espera! ¡Oye! ¡Cuidado con eso! ¡Aquí está! Solo puedes usar esta llave una vez. ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Yuda! ¿Cómo detenemos a Shiloh y Josiah? ¿Por qué querrían eso? ¿No les parece extraño ¿Que los hot dogs sean básicamente emparedados y nunca nadie los llame así? Honestamente no De todos modos, los impostores son malvados Y Shiloh y Josiah no Solo porque alguien parezca malvado, no significa que lo sea Y solo porque alguien parezca bueno, no significa que lo sea Deben esforzarse para conocer a los demás Esa no es la respuesta que buscaba Micah nos está persiguiendo, tenemos que ganar y rápido Nos vendría bien un sabotaje, así ganaremos Pero el sabotaje podría lastimar a alguien y causar una explosión, no podemos arriesgarnos Sí Increíble, los impostores son quienes sabotean ¿Qué sucede con nosotros? ¿Con quién nos reuniremos? Nadie sabe su edad, pero vio la caída de Arcadia Debe tener al menos mil años Así que debe haber visto muchas cosas No menciones el hielo O el fuego O cualquier otra cosa de su apariencia ¿Qué? ¿Qué pasa con su apariencia? ¿Qué? Aquí No hay nada aquí Me preguntaba cuándo podría tener visitantes Froberg, desearía que viniéramos solo para saludar, pero necesitamos tu ayuda Es un glaciar conocerte Hemos visto reylos de una belleza inexplicable ser reducidos a tierras áridas y desiertas No podemos encontrar qué lo causó ¿Has visto esto antes? Nunca había visto esto con mis propios ojos Sin embargo Hubo historias una vez De naciones con máquinas que podían cosechar reylos enteros a la vez Y los usaban para alimentar sus guerras Despojaban reylos de cualquier signo de vida y recursos Cerante Era famoso por su madera Y sus cristales poderosos El mundo Doom era rico en metales preciosos Alguien está cosechando todos los reylos a la vez Los impostores no expulsaron a nadie ¿Qué pasa si los impostores no son malos? Debemos reunirnos para asegurarnos Pero cualquiera podría pensar que somos impostores Por eso debemos separarnos y hacer tareas Asegúrate que te vean hacerlas Así no dudarán Me reuniré con Josiah y Shiloh para descubrir qué pasa Quiero ir en esa dirección Ok, bien, iré por aquí No importa, yo iré por aquí Ok, basta Yo iré por aquí Pero yo quería ir en esa dirección Esto convierte a humanos en monstruos Solíamos ser humanos Estaba equivocado Shiloh y Josiah tratan de salvarnos Te tengo Encontré la puerta abierta Eres un impostor ¡No lo soy! Mientras no me equivoque Y sé que esta vez no lo haré ¡No, para! ¿Qué pasó? ¡Te equivocaste! No era un impostor ¡Mica! ¡Yuda! ¡Ja! Relájate, la tomé prestada de este sujeto ¿Qué? ¿Él no la iba a usar más? Si alguien está cosechando raylos enteros una vez más Entonces estos son tiempos oscuros Gracias, Froberg Los encontraremos También Nuestra madre desapareció ¿Alguna vez has oído de alguien que sepa dónde estuvo? La gente solía llamarla el Ángel de las Estrellas Su madre era el Ángel de las Estrellas Ella habitó los campos peligrosos Lo siento Pero no sé nada más Muchas gracias Bien, debemos irnos ¡Shiloh, espera! Micah y yo nos equivocamos sobre ustedes Lo siento, estábamos desesperados por atrapar a esos humanos Michelle, ¿siempre has sido un monstruo? Toda mi vida ¿Qué fue lo que hiciste ayer? Dime todo lo que hayas hecho Eso es fácil, yo... Yo... ¿Por qué no puedo recordarlo? Voy a averiguarlo por ti Vas a estar bien Esto es malo No actúan como tripulantes normales Nosotros no actuamos como impostores normales Todo está mal Pensé que expulsar a los tripulantes lo arreglaría Debemos descubrir qué causó esto Casi me olvido de hacer mi última tarea Espera, 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 no lo hagas ¿Por qué? Hay una araña Soy un monstruo Una araña humana ¿Qué? Tiene dos piernas Y una hipoteca Eso suena espeluznante Voy a... Volveré luego Sí, definitivamente es eso No puedo encontrar nada fuera del ordinario Lo ordinario es ser monstruos y criaturas horrorosas Es cierto Ya casi he terminado mis tareas ¡Terminen las suyas! Lo haremos, no te preocupes ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Piensa! Algo falta en todo esto Pero... Michelle dijo que Micah decidió que no somos malos Lo que significa que él sabe algo Michelle, ¿hace cuánto viste a Micah? Los separamos Dijo que iba a buscarlos Quizás esté haciendo algunas tareas ¿Dónde lo viste por última vez? Ok, lo vi por última vez aquí ¿Hacia dónde fue? No lo recuerdo Muy bien Soy Micah Vamos Ok, iré en esta dirección ¡Wow, wow, wow, wow! Quiero ir en esa dirección Ok, entonces iré por aquí Bien, cambié de opinión, yo iré por aquí Ok, basta Voy a ir por aquí Pero yo quería ir en esa dirección ¡Ah! ¡Él fue por ahí! ¡Ah, lo sé! Una cortina en el medio del castillo Esto no pertenece aquí Esto fue lo que lo causó Convierte el bien en el mal Convierte a los tripulantes en Monstruos Cuando se desactivó Nos convirtió en impostores Y eso nos volvió los buenos Está conectado al sistema Así afectó a todos Si lo está Entonces eso significa Que cuando el ciclo termine Los cambios serán permanentes ¡Oh, no! ¡Mica! ¿Puedes usarlo para volverlos a la normalidad? Creo que podría Revertirlo para que cuando el sistema termine Los vuelva a convertir en humanos Pero no sé cómo funciona ¡Hazlo antes de que! Reunión de emergencia ¡Mica tenía razón! Son Shiloh y Josiah Vinieron a mí Buscándolo Así que revisé su llama vital Pero antes de ir allí Ya se había apagado Debemos expulsarlos ya Como dijo Micah Es que alguien en esta mesa Nos está engañando Si los tripulantes O los impostores ganan Los cambios serán permanentes Nuestra única esperanza Es encontrar al monstruo real Muy bien, Shiloh Pruébalo Tu vida está en peligro Tienes una oportunidad Gala No sabemos mucho de tu pasado Si eres un vampiro antes Querrías crear más monstruos Jekyll Tú no harías esto Pero Hyde sí Y no sé quién está a cargo Y Edward se ha hecho el inocente Ocultándose Tú no tienes una respuesta Todos tenemos motivos La habilidad de apagarlo Pero por qué nos convertiría en... Monstruos Pero tú no Te mantendrías protegido El verdadero monstruo Estaba justo frente a mí Sabías cómo convertirte en un impostor De esa manera Tendrías un ejército de monstruos Mientras sigues como humano ¿Debemos creerle? No deberíamos confiar en ninguno de ellos Mejor pasemos y terminemos nuestras tareas ¡No! Si no expulsarán a uno de nosotros Y el cambio será permanente Paso ¡No! Yo paso Yo paso Ambos son impostores, Shiloh De verdad, no puedes hacerme nada Ni siquiera detenerme Tienes razón Ambos calculamos en nuestra cabeza Y no hay manera de que pueda detenerte Pero puedo entretenerte Solo necesito eso Eso solamente va a durar durante 60 segundos Eso no será suficiente Tu nombre me sonó familiar al principio No es solo Víctor ¿Cierto? No, es Víctor Frankenstein el séptimo Mi linaje ha sido aplastado Por humanos de mente débil así como tú Shiloh Los monstruos terminarán sus tareas El sistema hará que los cambios sean permanentes Mi ejército de monstruos gobernará todo Ellos no son monstruos Tú lo eres Josiah está trabajando para revertir tu máquina Que los convertirá en humanos cuando finalice el sistema Pero te apresuraste para la reunión No tuviste tiempo de hablarle sobre tu plan No lo hice Pero confío en él ¿Por qué Shiloh se iría? Para darme tiempo de revertir la máquina No tengo idea de cómo arreglar esta máquina No sabe cómo funciona Las invenciones de mi familia son únicas Pero Josiah es muy astuto Y es muy bueno con las máquinas Debo intentar hacer algo Y tiene que ser rápido Mis monstruos preciosos Solo deben terminar su última tarea Y todo habrá terminado Yo salvé A los humanos No importa cuántas veces los salves Ellos nunca te amarán como deberían hacerlo ¡Gobiérnalos! ¡Ocupa tu lugar por encima de ellos! Mi lugar no está por encima de ellos Sino a su lado Necesito una plantilla Necesito una muestra humana Es la última tarea ¿Y si Shiloh tenía razón? ¿Y si en realidad no somos monstruos? ¡Hazlo! Necesita... Un humano ¡Necesita un humano! No ha cambiado mucho para mí ¡Víctor! ¡No! ¡La máquina sigue activa! ¡No la toques! ¡Mi máquina! ¡Puedo arreglarla! ¡Víctor! ¡No! ¡Toques! ¡Esa máquina! ¡Es mía! ¡No! 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 Nos encargaremos Gracias, Shiloh No sé cómo te pagaremos por esto ¡No! 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 Si alguien extrae los recursos de los reylos Significa que los usan para algo La pregunta es para qué ¿No se supone que regresemos a la sede? Mi tarea está incompleta Algunos podrían saber dónde está mamá Entonces te atrasaste con tu tarea ¡Qué! ¡Claro que no! ¡Justo como hiciste en mi octavo cumpleaños! ¡No! ¡Vamos! Bien, ¿por qué debo usar esto? Todos sabemos que fue Shiloh No lo sé Todavía hay mucho por hacer ¿Han?